En cuanto a la propuesta, deciros que, en primer lugar, pediros disculpas porque esto ha sido, en fin, un intento de última hora y entendíamos que no podíamos llegar al último día sin hacer un último esfuerzo y, por tanto, os pedimos perdón por la manera en que os lo hemos enviado, tanto a vosotros como a las fuerzas políticas, pero ayer a las doce de la noche aún estábamos terminándolo. El acuerdo lo explicará mi compañero Ignasi Candela, pero decir que hemos hecho este último intento y así se lo hemos manifestado al rey, entendemos que por responsabilidad. El acuerdo, como lo explicará Ignasi, es un acuerdo de muy mínimos. Si el acuerdo con el del PSOE y Ciudadanos tenía 200 puntos, este tiene solo 30. Es un acuerdo muy parecido al del Botánico, muy genérico, para que todos pudiéramos sentirnos cómodos y hecho con una intención clara. Durante todo este tiempo hemos visto, en los plenos que hemos hecho, que aquí había una mayoría que jugaba y que aprobaba diferentes cosas en un sentido. Se ha manifestado muchas veces, lo hemos repetido. Creemos que lo importante sería llegar a un acuerdo, aunque fuera de mínimos, y que luego, en el día a día, en el trabajo parlamentario, se pudiera ir desarrollando, como así se ha visto en estos dos meses. Por parte del rey, nos ha manifestado su reconocimiento, tanto por este último intento, como por el talante que ha manifestado compromiso durante todo el proceso, y le hemos hecho una pequeña petición, y es que se intenten apurar todos los plazos por si a última hora podía haber un milagro. El rey se ha interesado también por el escenario de las elecciones, y, en ese sentido, le hemos manifestado que nosotros apostamos por esa coalición que ya pretendimos en su momento, es decir, repetir la coalición con Podemos, pero integrando a Izquierda Unida, que es lo que desde Compromís se pretendió desde el primer día, incluso en las pasadas elecciones. Y en cuanto a los gastos electorales, que se ha abordado de manera como muy puntual, sí que le hemos manifestado que, bueno, con respecto a los gastos electorales, los que venían a partir de nosotros son los que tenían que hacer un verdadero esfuerzo de recortes en gastos electorales. Los pequeños, por mucho que recortemos, es muy pequeño. Son los grandes los que tienen que hacer ese esfuerzo. Pasa a explicar, a hablar de porcentajes, en fin, es complicado. Yo, el porcentaje de que se logre un acuerdo de última hora, a diferencia de otras comparecencias nuestras con anterioridad, es un margen muy pequeño, pero muy pequeño. Y así se ha constatado porque al final de la conversación, ha ido inevitablemente a hablar de escenarios de repetición de elecciones. Y yo creo que se ha puesto sobre la mesa un tema que, a mi modo de entender, es importante. Y es que no podemos considerar esto solo como un fracaso, sino que hay que verlo también como un aprendizaje de esta democracia joven, en el sentido de que podemos sacar enseñanzas que nos pueden servir en el escenario futuro, es decir, en este verano. El porcentaje de que esto llegue a un acuerdo es pequeño, es pequeño, nosotros lo sabíamos ya cuando lo formulábamos, pero entendemos que por responsabilidad había que hacer este último intento in extremis, ir a rematar hasta el portero para ver si conseguimos meter el gol. Evidentemente, no está en nuestras manos, está en las manos de otros. Nosotros siempre hemos dicho que somos esa parte del peso que inclina la balanza hacia un lado, pero son otros los actores los que tienen que decidir si están dispuestos in extremis a intentar esto. Y deliberadamente hemos puesto un acuerdo muy genérico, muy poco concreto, porque entendemos, e insisto en esto, el escenario de estos dos últimos meses en los plenos ha demostrado una y otra vez de manera insistente que aquí había una mayoría del cambio. Por tanto, serían las propuestas que pudieran surgir en el día a día aquí las que enriquecerían estas propuestas que nosotros presentamos aquí. Creo que lo importante es llegar a un acuerdo que haya Gobierno y luego, evidentemente, ya vendrá todo lo demás. Señor Valdobí, el pacto del Prado. Gracias. Vale. No está detrás Mónica Oltra ni Íñigo Rejón. De hecho, la gestación de la propuesta se produce en Madrid y luego es cuando lo hacemos extensivo a nuestra ejecutiva. Y la segunda pregunta era… ¿Pacto del Prado? Sí. Lo bautizó Ignasi. Por tanto… ¿Explícame? Sí. No, es un claro guiño al pacto del botánico. Buscábamos, digamos, un símbolo de la cultura, un símbolo de la diversidad y pensábamos que, bueno, que el Prado, el mostrador del Prado era adecuado. Obviamente, puede ser mejorable el nombre, pero no nos importa ya tanto el nombre, sino el contenido de la cuestión. Al final hemos optado porque tuviera un nombre reconocible que poner acuerdo por la gobernabilidad y por el cambio y todo eso. Creíamos que era más fácil para vosotros también. Señor Valdobí, ¿a la reforma federal de la Constitución que plantea el PSOE? A nosotros, por ese camino, podríamos circular. Ya te digo que nosotros siempre hemos dicho que en el tema del referéndum no era un obstáculo para que nosotros pudiéramos aceptar un acuerdo de gobierno. Sí, señor Valdobí. Y lo que sí que insistimos, y eso lo recalco, porque a veces parece que nos equivoquemos, nosotros estamos a favor de que la gente pueda votar y decidir. Por eso, en el punto 27 se insiste en resolver los problemas de forma democrática. Y resolver los problemas de forma democrática es diálogo y voto, si no hay acuerdo. Señor Valdobí. Vamos a ver, yo creo que a veces han habido actitudes que no han ayudado y no me escondo. Creo que alguna actitud o algunas palabras en el debate de investidura puede que no fueran las más adecuadas a la hora de intentar lograr acuerdos. Y eso lo he manifestado siempre. Pero, en última instancia, yo creo que desde siempre, con esa solemnidad con que se firmó ese acuerdo y con esa inmovilidad en la que se ha movido el Partido Socialista y Ciudadanos, con un acuerdo hermético que no permitía ningún juego, sino solo a partir de ese acuerdo, y además con las palabras de Ciudadanos diciendo que ahí no se tocaba ni una coma, pues bueno, yo creo que la responsabilidad es, yo entiendo que de Ciudadanos y del Partido Socialista, empeñándose en un acuerdo que fracasó en su momento y que no ha generado ningún apoyo más. Yo creo que cuando se evidencia que un acuerdo ha fracasado y que no hay ninguna posibilidad, hay que intentar moverse. Y yo creo que el inmovilismo, tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista, y digo, y alguna actitud que no ha ayudado por parte de Podemos, pero vamos, sobre todo el inmovilismo de Ciudadanos y del Partido Socialista, es el que ha generado que llegamos al final de esto. Y por eso nosotros hemos hecho esta propuesta tan genérica.